Lo que ocurre todavía en San Juan de Miraflores, estamos muy preocupados por la posible caída de este camión cisterna que ya lleva 12 horas allí al filo, finalmente estando expuestas tantas viviendas que podrían verse destruidas si es que este camión cae. Allí está nuestra compañera Leslie Rosas. La imagen en vivo de la intervención también de algunos agentes, de personal municipal. A ver si tenemos el contacto con Leslie, por favor, para que nos comente los trabajos que ya se están realizando. Alicia, Fátima, miren, las llantas suspendidas en el aire, así se ha quedado durante toda esta madrugada este camión cisterna que cerca de las 7 de la noche de ayer se despista y queda de esta manera suspendido, a punto de caerse sobre decenas de viviendas que se encuentran en la parte del cerro, precisamente de la Asociación de Viviendas Agropecuarias Las Rocas. Más de 12 horas ya han pasado y pues lo que vemos ahora es el trabajo de las autoridades municipales, el personal de gestión de riesgos, que en estos momentos ha llegado hasta este punto para identificar qué es lo que se puede hacer, porque es un camino muy estrecho, ¿no? Y, digamos, las posibilidades para maniobrar y poder retirar este camión cisterna son reducidas. Están pensando en traer, lo que nos han indicado, es un especie de grúa, digamos, que permita levantar este camión cisterna y ponerlo sobre la vía correctamente para que pueda luego manejarse, conducirse y ya hacer el retiro de este vehículo desde este punto en la parte más alta. Esto ha ocurrido, Alicia Fati, cuando el conductor de este camión cisterna ya se retiraba. Ellos habían llegado cerca de las 5 de la mañana hasta este punto alto para poder abastecer de agua a múltiples familias, como lo hacen pues cada quincena o de semana a la hora de bajar, debido a que, como ustedes ven, este lugar tiene mucha neblina, ¿no? Ya a la hora en la que ellos han estado descendiendo, eran cerca de las 7 de la noche, la poca visibilidad ha hecho que el conductor pues realice una mala maniobra y pues quede de esta manera este camión cisterna. Ahora, algo que nos mencionaba el asistente de este conductor durante la madrugada, que bueno, él ha preferido no hablar ante cámaras, pero nos decía, ¿no? Esta era la primera vez que el conductor y él venían hasta este punto, ¿no? Esta, digamos, empresa, ¿no? Que es tercerizada, sí suele realizar trabajos aquí. Algunos vecinos nos decían, suele venir a veces camiones un poquito más pequeños, pero en esta oportunidad este camión, por su gran tamaño, ¿no? Y conducido además por personas que no tenían la práctica en, digamos, caminos tan complicados como este, pues ha ocasionado este accidente. El conductor y la dueña de esta empresa se encuentran intervenidas ya en la comisaría y a estas horas de la mañana se vienen realizando todos los trabajos pertinentes para intentar retirar este vehículo que, como decimos, está poniendo en riesgo la vida de decenas de familias que se encuentran en la parte baja, todos fuera de su casa, han pernoctado, fuera, han evacuado sus viviendas, porque cuando ocurre este accidente caen, ¿no? Gran cantidad de rocas se desprenden, hay un deslizamiento de tierra que pone en riesgo y cae en la parte de atrás de algunas de las viviendas. Es por eso que ellos han tenido que evacuar y a estas horas de la mañana están esperando una solución, una solución que además sea a largo plazo, porque recordemos que todas estas personas no tienen agua y es una realidad y una necesidad que se debe de, digamos, solucionar, que se debe atender y resolver. Sin embargo, digamos, en esta... ...también para los propios vecinos y, por supuesto, los trabajadores quienes conducen estos vehículos... Claro, hay un poco de dificultad, evidentemente, en la comunicación porque la zona es muy alejada y como bien nos decía Leslie, incluso carecen del servicio de agua, por eso es que terminan llegando estos camiones cisternas hasta este punto. De hecho, uno de los vecinos nos decía, estos camiones normalmente llegan hasta las 4 de la tarde, es decir, cuando todavía hay claridad en el día y probablemente para este conductor la dificultad ya no solamente ha sido de la zona, sino también de la oscuridad de la noche que no le habría permitido observar bien el camino. Son decenas las familias, bien nos decía Leslie, que se encuentran en riesgo y quienes han tenido que salir de sus hogares probablemente ya no solo dejando de pasar la noche allí, sino que también tratando de sacar sus bienes más importantes. Quizás no han ido a trabajar, no han ido al colegio porque está en riesgo perder su vivienda y también estuvo en riesgo, por supuesto, perder la vida si es que este camión caía por todo este precipicio. De verdad que la imagen es impactante. Bueno, todavía hay zozobra ahí, ¿no? Pues mucha preocupación en el lugar. Leslie, ahora veíamos que llegaban algunos trabajadores municipales. ¿Nos cuentas, por favor, si ya tienen alguna estrategia para poder sacar el vehículo? Así es, Alicia Fátima, como les mencionaba, inicialmente trajeron un remolque, un remolque que se quedó a medio camino en la parte baja porque se dieron cuenta que si seguía subiendo no iba a solucionar el problema porque, como les decimos, el lugar es muy estrecho, entonces no había forma de maniobrar con ese remolque. Ahora lo que nos han indicado las autoridades municipales es que están esperando la llegada de una grúa, una grúa que va a ayudar a levantar, digamos, este camión cisterna y ponerlo correctamente sobre la vía, ¿no? Esa es la forma en la que ellos pretenden atender esta emergencia, así que todos, en verdad, los vecinos están a la espera justamente de esa grúa para que finalmente se pueda retirar este vehículo, este camión cisterna y, por supuesto, también el llamado a la municipalidad y a las autoridades en general para poder buscar soluciones porque, como mencionábamos, ¿no? El abastecimiento de agua es una necesidad que se debe atender, ¿no? Y, obviamente, en estas condiciones es complicado. Deben buscar estrategias que permitan, pues, atender esta necesidad y evitar accidentes como los que vemos ahora, que pudo terminar en tragedia porque si es que esta cisterna hubiera estado llena de agua, evidentemente el peso hubiera vencido y todo este camión hubiera caído sobre las múltiples familias y viviendas que hay en la parte baja de esta zona de Pamplona Alta en la Asociación de Viviendas Agropecuarias Las Rocas, compañeras. Bueno, ¿tienes, Leslie, un cálculo de cuántas viviendas están abajo en peligro o cuántas familias? Entendemos que son cerca de 30 familias, por lo menos, en la parte más próxima al accidente, ¿no? Pero considerando cómo está, o sea, digamos, la infraestructura de esta zona, si hubiera caído o eventualmente se produjo... Gracias, Leslie, es complicado ahora mismo. Muchísimas otras viviendas, ¿no? Vamos a tener más comunicación contigo para ver si es que se puede canalizar rápidamente la ayuda y también la reubicación de este camión que está allí. Repetimos ya hacia 13 horas sin que se pueda solucionar todavía. Una situación, además, que nos permite otra vez visibilizar las circunstancias de pobreza que viven muchos peruanos en nuestro país. Agradecemos a Leslie por esta información a las 8 con 13.